un mortal ataque con motocicleta bomba se registró en las primeras horas de la mañana de este miércoles en jamundi otro ataque terrorista pocos minutos después de que fuera hostigada a la estación de policía al corregimiento de potrerito fue activada una motobomba en pleno centro de la localidad el ataque se presentó exactamente en el centro de la ciudad sobre la carrera 10 número 11 81 paula castillo alcaldesa del municipio de jamundí dijo que hemos sufrido dos ataques simultáneos un ataque en zona rural de potrerito y otro en la zona urbana de nuestro municipio donde lamentablemente hay cuatro civiles lesionados uno de ellos de gravedad de origen extranjero remitido a la clínica valle de lily le exigimos al presidente gustavo petro que mirase a jamundí porque nuestros ciudadanos no pueden seguir en medio de esta absurda guerra que vive en nuestro territorio así lo afirmó la alcaldesa de jamundí en el hecho de la motocicleta bomba que detonó cerca al parque principal y diagonal a bancolombia dejó como resultado varios heridos incluyendo un sargento y una patrullera que se encontraban de patrullaje por el sector en el momento de la explosión las autoridades piden karma a la comunidad permanecer en sus hogares y seguir las indicaciones de los entes gubernamentales